¿Qué pasa, compitruenos? Bienvenidos a la Liga Pokémon de Pokémon Inclement Emerald vs. Locke. Me he trabado, vaya final más épico. ¡Chicos! Último capítulo en mi canal porque, obviamente, después de esto lo que viene es el campeón que será en el canal de Pachi. De corazón espero que estéis disfrutando esta serie como nunca porque este final está siendo espectacular y, si no lo visteis, en el último episodio hicimos los dos primeros altos mandos en el canal de Pachi. Así que, por favor, id a verlo. Y una vez dicho esto, Pachi, ¿cómo vas? Espera, es que estamos grabando seguido, chicos, y me acabo de acordar de una cosa. ¿Qué cosa? ¡Mi ruleta de beneficios! ¡Ay, es verdad que no la tiramos! Como toque intercambio de muertes o restar muertes o algo o qué. La hemos liado. Pues tírala. Venga, va, la tiramos. ¡La tenemos! Pongo un mensaje en el vídeo anterior o algo. Es que estamos grabando todo seguido, chicos, para más show. Se nos ha pirado. Así que, chicos, vamos. Vale, entonces, escucha. Las de capturas y eso se eliminan. Solo valen las que pueda usar ahora. ¡Qué listo eres! Bueno, vamos a ver qué sale. Echa la trampa. Vamos a ver qué sale y si eso lo debatimos. ¡Perfecto! Tiramos y sale... Cambio de muertes. ¿Total? Total. Tío, no me lo puedo creer. Voy cinco arriba, chicos. O sea, ¿por qué ocurre esto ahora? Mira, acabamos de grabar y le dije a Echo. Debería pasar algo para que se dé la vuelta el bloque con mala suerte para ti por todo el sufrimiento de toda la serie. Y bueno. ¡Perfecto! Pero a ver, es que esto es una ruleta, literalmente. A lo mejor al final del cap sale otra cosa que a mí es que no se sabe. Y son las normas de la serie y le voy a remontar a Pachi igual. Así que, chicos, todos en la Econeta se viene un capítulo espectacular. Pachi, por favor, enseñamos los equipos un poco por lo... No sé, por si no han visto el capítulo anterior, solamente que nos vean. Sí, bueno, pero si no lo visteis, no sé qué hacéis, chicos. Id a verlo porque... Exactamente. O sea, no tiene sentido. Equipos finales que llevamos para la Liga Pokémon son los mejores equipos que hemos podido formar. Vamos súper volando los dos. Y, bueno, toca hoy Team de Hielo, ¿no? Hielo y Dragón. Tú ya estás ahí. Hielo y Dragón. Hielo y Dragón, que yo en el Dragón voy jodido, ¿eh? Y es que el Dragón... Bueno, el Dragón yo necesito un milagro, yo creo, la verdad. Vale, Pachi, tírate la ruleta ya, ¿no? Porque no sé si lo sabéis, chicos, pero tenemos una ruleta de Infernal por cada alto mando. Y... ¿Qué salió? Una captura menos, que me he entrado en cuenta. Muy bien, chicos, no capturamos hoy. Vale, salió sin objetos, pero salió en el cap anterior, no se puede repetir, ya lo sabéis. Vale, eh... Ya está, ya está, ya lo tenemos, chicos. Vale. Solo se puede usar un ataque. Buah, no, aquí tengo que recuperar, aquí tengo que... Yo tengo que recuperar. Vale, pero escucha, vamos a hacerlo como si todos tuvieran una Choice Band. Si cambia y vuelve, se puede cambiar. Es que si no, yo creo que ripiamos los dos. O sea, me parece lo más justo, ¿no? Porque ya es bastante show esa norma, ¿eh? Yo no puedo usar Protect ni nada de eso, ¿eh? Bueno, por poder... Si quieres encerrarte... Bueno, por usarlo y cambiarlo, claro, pero... Sí, sí, sí. A ver, a mí no me importa. A mí no me importa hacer... Me están saliendo todas las normas que más me joden, tío. Yo voy a ir con Danilo, que es tipo hielo, tío. Tengo que ir full con Danilo, no me queda otra. ¿Y aquí con quién abro, tío? Con Dinca. No sé con quién abrirá aquí. ¿Con quién abrirá ella? O él, es él, ¿no? Yo, mi apuesta... Es ella, ¿no? Mi apuesta es que es algo que ponga la Aurora Bale. Un Ninetales, un... Yo qué sé. O sea, va a ser uno con Nevada, eso 100%. 100%. Abo Masnow, Ninetales... Abo Masnow, Ninetales... No, Glishon no pone Nevada. No. No sé quién pone Nevada más. Yo creo que ya. Uno de esos dos. Igual es mega Bo Masnow. Si es a Bo Masnow, me cunde Dinca. Por Fire Punch. Pero si es... Ninetales... Ya, si es Ninetales no te cunde nada, ¿eh? Yo creo que el que más me cunde es Phanx. Porque a Bo Masnow le pego con veneno y a Ninetales también. Sí, sí. Yo es que tengo a cero... Por si es a Ninetales tengo a cero con... Tengo Iron Head con Danilo, así que voy con Danilo 100%. Me cubre las dos. Yo voy a abrir con Phanx y solo puedo usar Slugborn, así que... Perfecto. Yo, Close Combat o Iron Head decidiré según la situación. Chicos, vamos a por Glacia, en este caso, en inglés. No sé cómo es en español, no me acuerdo. Y empieza el show. ¡Chicos! Tercer alto bando de la serie. Penúltimo combate en el canal de Eko. Let's go. Y abre con... A Bo Masnow. A Bo Masnow. No puede ser otra forma. Pues Slugborn yo creo que lo mato un golpe. Ahí está el Snow Warning. Tío, yo no he pensado en ponerme un clima y a lo mejor no era mala. Porque ya nos he sacado una arena... Yo pensé en venir con Team Lluvia, pero... Al final, yo qué sé. Da igual. ¿Será Mega? No creo que saque la Mega de una. ¿Te lo cambia? A mí también. Glacier. Yo he hecho Close Combat. ¡Mamos, guay! ¡Oh! A ti te fastidia, eh. A ti te fastidia. Mega evolucioné. Lo mato de un golpe. ¡Obviamente! ¡Vamos! ¡Uno menos! Qué suerte tienes, tío. Me va a hacer terremoto, obviamente. ¿Y ahora qué? ¡Buah! Yo voy a seguir spameando Close Combat como un cerdo, eh. Ya te lo digo. ¿A lo de? Ah, no. Pues ya no. Ya no. Pues ya no. Recuerdo que Frutlash en este juego está roto, eh. Vale, bien. A ver, no me va a hacer fantasma. Es que ¿qué hago ahora, tío? Porque... Es que de terremoto me pega mucho a todos, tío. Claro, es que digo, va a hacer fantasma. Saco a Samuel, sí, claro. Pero es que luego el ataque de hielo que viene no tiene sentido, ¿sabes? Es que Irving me aguantará dos terremotos, tío. A ver, ¿cómo lo tienes de...? Tío, tienes a Biel, ¿no? ¿Y crees que Biel ha aguantado dos terremotos? Yo creo que sí. No es tanque físico. Da igual. Pero no... Si tuviera restos, sí, pero... Ya. Con Rocky Helmet y tal. Aurora Bale. ¡Qué perro, tío! ¡Qué perro! ¡No me lo puedo creer! Se me complica mucho a mí este combate. Se me complica demasiado este combate a mí, eh. Flash Cannon. Shadow Ball. Va a pegar, eh. A ver cuánto me quita, eh. Este pega. A ver cuánto me quita. Lo llevo full tanque, eh. Este pega. Vale. Lo llevo muy tanque, lo llevo muy tanque. Ahora, como me haga mismo destino o algo de eso, el cabreo que me pillo no tiene sentido. ¿Cuánto le quito? Vale. Me golpea, ¿verdad? Irving, confío en ti, tío. Ahí está. Shadow Ball. No me mates. No me das crítico ni nada así. Aguanta, Irving. Vale, aguanto otro. Bien. Aguanto otro. Bien, bien, bien. Aquí tienes surf, ¿no? Vale, tengo surf. Te encierras, eh. Ya. En surf. Crítico, tío. Joder. Es que qué mala suerte tengo. Y me flipea. ¿Qué? Qué mala suerte tengo. Es increíble. Este juego es un espectáculo, eh. Es increíble mala suerte. ¿Quién viene? Vamos, obviamente. Acabo de repear, tío. Es que acabo de repear por esta mierda. Es que me va a hacer Erkway por el cambio ahora. Acabo de repear por esta mierda, tío. Ya. Erkway, ahí está. Acabo de repear. No, no repeas, bro. No repeo, pero... Joder, tío. Oh, qué perro. Me ha leído el cambio y me ha hecho... Bueno, pero no me tocas, ¿no? No me lo creo, tío. Qué mala suerte, de verdad. Bueno, ahí va el WoW. No me quitas nada ahora. No lo mato de un Close Combat con Dinka a Glacier. Si tú lo mataste, ¿no? ¿A quién? Le hiciste más damage, tío. Y él me mata de un Blizzard. Le hiciste más damage a Glacier, tío. Pues le hice más... O tú min damage, sí. Porque lo maté, ¿eh? De un Close Combat. La diferencia es esta, chicos. La suerte es que no tiene sentido de diferencia. Es que literal, me vas a empatar el bloque, ya. A ver. Tengo que ir con Rocco, yo creo. Con Danilo. Voy a ir con Rocco. Me voy a guardar a Danilo para luego. Voy a ir con Rocco. Y si Glacier lo tanqueo. No te va a flinchar a ti, obviamente. No, se ha cambiado, he cambiado. Vale, me tengo que encerrar en Bug Booth, ¿no? Vale, bien. Quería esto. Quería esto. Lo matas de un golpe, thanks. Y no me mete la Aurora Bale, por favor. A ver cuánto le quito. ¡Vamos! Vale. Uy, no le quito nada. Voy a cambiar a Danilo. Mira la Mega, tú. ¡Ostras! Mira la Mega, tú. Mira la Mega. ¿Eso tiene Moody o algo de eso? Tiene doble filo tipo hielo. He explicado, ¿no? Airquake, hijo de perra. Vale. Ahora me va a hacer doble filo, ¿eh? Eh... Girobola o Iron Head. Girobola, bro. Pero es que igual me mata, ¿eh? Doble leche, ahí está. Lo bueno que se quita muchísima vida. Me mata. No. No. Iron Barbs. Más esto. Más el recoil. Girobola. 100% lo matas. Vale. GG. Pues me voy a guardar a Danilo, entonces, para eso, ¿eh? Bug Booth. Voy a interestalear los turnos de... Y si que, Crash, no me matas. No te mete un crítico nunca, tío. Es que, de verdad... Se acabó el Aurora Bell. Ya está. Ahí me viene Abomasnow ahora. Vale, ¿qué viene? Que Abomasnow... Abomasnow, tío. No sé qué hacer, Abomasnow, porque... Abomasnow... Va a tener Ventisca, tío. Es que me va a tirar una Ventisca. 100%, tío. Si saco a Danilo y lo pierdo, creo que directamente pierdo el combate. Así que no puedo jugar. Giro, lo aguantas bien. Lo aguantas bien. Lo aguantas bien. Eres un puto tanque. Vale. Y tiene restos. Ok. Vamos con Moonblast. Lo quita. World Ring. Vale. Se cura, ¿eh? Se cura dos veces. Solo puedo tirar Moonblast. Vale, le bajo el ataque especial. Sustituto. What? No entiendo nada. Protect. Stonext. Para curarse, tío. Qué asco. Qué asco. Qué asco el culo. Lo mato de un Close Combat. Por favor, dime que lo matas, Danilo. Necesito que mates a este bicho. ¿De qué tipo es? Hielo puro, ¿no? Sí, lo matas. Lo matas. Vale, menos mal que me guarda Danilo. Lo mato, tío. Vale, ¿qué queda? Dos Pokémon. Hago más, no. Vale. Close Combat. No hay más. Lo cambia. Otra vez, tío. ¿Por qué me hacen esto? Vale. World Ring. Lo mato, ¿no? ¿No? ¿Lo mato? Obviamente lo matas, tío. No, lo tanquea. Pero va a hacer sustituto o así. No, no. Es que me ha sacado a Bomashnu. Le he hecho Close Combat. Y lo ha cambiado. Y me ha sacado a esto. O sea, no entiendo nada. Ah, se cura con Ice Body. Perfecto. Da igual. Si es que soy más rápido. Es más rápido. Protect. Lo aguanto. Hielo es Dios. Hielo es Dios. Aguantó un Listor. Nah, increíble que tanque eso. O sea, tenía como 70 PS, ¿eh? Uf. Y no te mata la... Y ahora se bajó ya... Se bajó la... Ya no pega nada. ¡Oh! ¡De verdad, tío! Estoy hasta los cojones de este juego de mierda. ¡En serio! Joder, tío. Cómeme los huevos. De verdad. De verdad que no tiene ningún sentido. O sea, es verdaderamente increíble. Este juego va a seguir igual hasta el final. A mí me quedaba más, ¿no? Si lo mato de Close Combat, GG. Pero no te cayó ninguno. No me cayó ninguno. Pero no lo matas de Close Combat. Yo supongo que sí. Cero cuerpos en este combate. Me da igual. Terremonto 2. Suponiendo que no te hayas encerrado. O sea, no hayas infringido la norma. No, eso tú. Yo tampoco la he infringido. Tú sí. He tenido mucho cuidado. Vale, ahora estamos a 3. Estamos a 3, pero yo perdiendo. Exactamente. Claro. Vale. Compañeros. Se viene ruleta. Vamos. Con la ruleta. No movimientos de estado o algo así. Algo chill. No dos veces el mismo ataque. No lo puedo creer, tío. Joder. Es que me tocan todas las malas a mí, tío. De verdad. Esta me vuelve a joder más a mí. Porque quería sweepear con... Yo quería sweepear con Garchomp también. Con Helu, con Izzy, que crash, tío. Nada, voy así. Me da igual. Voy con el pañuelo y la Choice Band, tío. Es que si no... Malo es que me obliga a cambiar luego. A mí igual, pero es que lo prefiero, tío. Yo prefiero ir así. Choice Band. ¿Será tan necesaria la Choice Band en Ultra Kill? Para matar cosas. Tiene mucho ataque. Yo no sé si quitarme la Choice Band. Es que tampoco me renta a cambiar de ataque. Voy a ir siempre con Dragón. ¿Cuánto ataque tiene Garchomp? 8, Terremoto. A ver. 311. Es que mira el chinchino cuánto tiene. A ver, es que no lo llevo a Adamant. Lo llevo muy rápido. Lo llevo muy rápido. Pero porque llevo Choice Band. Claro, con Choice Band es que está pegando una barbaridad. El mío. Yo qué sé. Voy a ir así. Yo también. Yo también. Voy así, tío. Que sea lo que tenga que ser. Y Danilo Choice Scarf. Yo qué sé. Me ha pelado. Ya está. Si pierdo esta serie, chicos, recordadme. Chicos, mucho show. No podemos usar dos veces el mismo ataque. Y van dos Pokémon como objetos que te encierran. Perfecto. Qué locura, ¿eh? Y abre contra Galiki. Vale, yo creo que yo lo mato y tengo que cambiar. Bueno. Esto es de Toxic Spikes, ¿eh? Tiene toda la pinta. Pero yo lo mato. Lo matas, ¿eh? Bueno, yo creo que también lo mato. Si no lo mato, sería una locura esto, ¿vale? Ojalá que tenga Focus Shast, por favor. Que tenga Shast, por favor. No, 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 no. Vale. Vale. Vale, aquí tendría que cambiar ya. Así que bien. Porque este es tipo lucha. Este es rapidísimo, tío. Con la habilidad, tú. Con la habilidad que se bostea. Buah, ese me va a hacer un hijo ese. ¿Qué hijo me va a hacer ese? A ver, yo soy bueno en velocidad, tío. Y le puse a este... Vale, tengo a Spanx con Dinka. Vale. Vale. Vale, ¿al como a quién saco, tío? Yo creo que a Helu. Es que no, no. A Helu no. ¿Qué me va a hacer? Me va a hacer algo lucha, claro. Voy a sacar a Fanks. Pero después, ¿qué le hago con Fanks, tío? Buah, cómo me rentaba ahora cambiar a Earthquake, tío. Shadowball. Sí, venga, voy a ir con Fanks. Es que no tengo nada para hacerle mucho daño, ¿eh? Tengo que ir con Dragon Claw. Me la juego. ¡Soy más rápido! ¡Vamos! Esa naturaleza buena en velocidad, coño. A tu casa. Ahora tengo que cambiar, obligatorio. Pero me da igual, tío. Pero espérate, somos una muerte. No, es solo un ataque. Pero si mataste antes al otro. Ah, que es no repetir dos veces en el mismo ataque. Pensaba que era tres veces. No, dos. ¿Tú eres mago o qué? Bueno, no pasa nada. Se lleva haciendo así la norma toda la serie. Bueno, pues me subo una muerte, me la pela. Bueno, mira, Garchomp. Perfecto. Esto vendría con Dragon. Buah, enfado. Bueno, re fans. Oh, buenísimo enfado, tío. Oh, lo aguanta. Vale. Lo que pasa es que lo mataré de Sludge Bomb. Le pega poco eficaz, ¿no? Le pega poco eficaz con veneno a este. Confúndete. Ahí está. Tiene valla, ¿no? No, no resiste. No tiene valla. Vale. Vale, si viene terremoto. Vale, no resiste veneno. Samuel. Sludge Bomb. Vale, fuera. Esquit. Perfecto. Mega. Garchomp. Hyurge. Lo tengo que matar de Hyurge, ¿no? Vale. Garchomp. Yo voy a dejar caer a Fangs aquí. Tenía que haber hecho entonces... Haber quitado la Choice Van, ¿eh? Me va a hacer Airquake. Voy a dejar caer a Fangs aquí. Le meto un Shadow Ball. Le quito vida. Es que aquí, en cambio, me va a hacer mucho daño con Airquake. Bro, disfruta esto luego, ¿eh? ¿Qué? Sabes que ya no lo tienes protegido, ¿no? Te recuerdo. Ya, ya, ya. Vale, vale. ¿Por qué disfruta? ¿Por qué? No, porque este tienes Spondón. Ya, ¿y qué? Pues que es una explicada gorda, ¿eh? Está completamente loco. Air Slash para no repetir ataque. Flinchea, tío. O mátalo. Vale, me sirve. Tiene valla de hielo. Bueno, da igual. Vale. Vaya de hielo. ¿Y qué me viene? Salamence, tú. Mega Salamence. Eso va a ser un dolor, ¿eh? Vale, tengo que cambiar. ¿Qué me va a hacer Terremoto? Claro. ¿Lo mato de Hurricane? Obviamente. Es que no sé por qué te juegan tan mal a ti. Es increíble, tío. ¿En vez de sacarte a Salamence? No tengo nada. Me ha sacado a este y al otro que también era débil a Volador. Y aquí está Salamence. No, es que a Irving no lo puedo sacar, claro. Voy a sacar a Biel. Ahí eres la... Mega Salamence, tío. Ah, Mega Salamence. Va a ser más rápido, ¿no? Ah, no. Ah, pues lo puedo flinchear, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado la broma, ¿eh? Dragon Dance. Tiene llamarada, bueno. Me ha hecho Dragon Dance, bro. Tiene llamarada, tú. Double Edge. Aguántalo. Aguántalo, Samu. Aguántalo, ni de coña. Si la aguantas, de verdad, que no entiendo nada de este juego. Ni de coña, ni de coña. Hostia, no me jodas, tío. Se hace mucho daño, eso está bien. Vale, yo aquí sumo muerte, me la pela. Es que sí, este me subipea. De hecho, voy a sumar dos muertes más. Me da igual, tío, todo ya. Porque le voy a hacer Dicycle Scratch también al perro este que me va a salir ahora, tío. Vale, Danilo. Eres Choice Scarf, tienes que ser... Ah, no, claro, que ibas a ser más rápido. Si se ha hecho una... Vale, aquí no sé qué hacer, tío. ¡Ha tirado Dragon Dance! ¡Después de la choqueada que acabo de hacer! ¡Ha tirado Dragon Dance! Gracias, juego. Te quiero. Vale, hazme algo, dragón, tío. Por fa. Hazme algo, dragón. Hazme algo, dragón. Hazme algo, dragón. No, lo fallo. ¡Hala! Pues de la que te has librado, bro. Algo de suerte. De la que te has librado ahí, eh. ¿What? Lo vuelve a fallar. Y le bajas el ataque especial. No, se lo subo. Y lo vuelve a fallar. ¿Y lo vuelve a fallar? Pero le subí al ataque especial, no se lo bajé. Es verdad, se lo subiste. Pero es que, o sea... Ha fallado tres Livstorm, eh. Da igual. Bueno, tres. No, no. Que va a dar igual. ¡Cállate! Que te llevas teniendo suerte toda la serie. Cabrón. Me lo pasaba igual, o sea... Tres cuerpos... No era nada para no rapear. Frente a dos míos, ¿no? Porque está él. Cuando he repetido ataque... ¿Tú no has repetido más ataque o qué? No, solo con Gelu es... Es E-Ciclet Clash. Tú dos, yo tres. Remonto una. Estamos a dos. Pero... Hay que tirar ruleta. Para mí. Pero no hay nada que vaya... Bueno, restar muertes. Restar muertes, que ya nos ponemos empate. O tú uno por... O sea... O uno, porque es restar tres. O muertes a la mitad, que me pondría en una. Está bien. Va. Vamos allá. ¿Qué salió? No, este no. Ese no suma muertes en el siguiente cap. Es que así ya ganas. No, no. Es que... Claro, podría ganar si tú... Es que no tiene sentido esta norma aquí. No, ganas. O sea... De hecho, dijimos lo de que no suma muertes era como muertes a la mitad en el siguiente cap. ¿Hacemos eso? Es que así ganas. Es que... Es complicado. Es demasiado... Yo haría la de restar. Únicamente. O sea, restar ahora. La de... Es que no hay ninguna que valga. Al cambio, muertes no puedes salir. El Pokémon Protegido podría salir. Pokémon Protegido, restar tres muertes o muertes a la mitad. No hay más. Esas tres. No hay más. La que salga antes. Pokémon Protegido. Vale. Pues creo que es la que más show puede dar porque está todo en el puto aire ahora mismo. A dos muertes tú. A dos. Y tú... O sea... Si los dos ripeamos, ¿sigo ganando? Porque nos quedamos a uno. Sí. Dios. Mucho show. ¡Qué show de serie! ¡Qué locura, tío! Es que nos hemos quedado tan justos al final. ¡Qué guapo, tío! Está quedando increíble. Madre mía. Chicos. O sea, no os puedo pedir nada más que como último capítulo en el canal, reventéis el botón de like a full. O sea, a full. Y por supuesto que no os perdáis el próximo capítulo en el canal de Pachi, que va a ser... Pues eso, el final de este pedazo de viaje que ha sido increíble. ¿Alguna palabra, Pachi, para despedir mi canal de esta increíble serie? Nada, gracias a todos los de la coneta, aunque me odiéis, pedazo de perros, decís que lloro. Pero muchas gracias por el apoyo en todos los capítulos. De verdad, fue una locura de ser el apoyo. De hecho, empezó y teníamos un poco de miedo porque empezó un poco mal, pero nada. Después fue bola de nieve y todos los capítulos 2K de media, 200 y pico likes todos los caps. Sin sentido, chicos, muchísimas gracias. Y atentos al canal de Echo, que se vienen cositas. Y muy, muy pronto. Así que no digo más, pero se vienen cosas muy tochas en nada el mes que viene ya. Así que, atentos, pedazo de perros. ¡Qué guapo! Chicos, rebetad el botón de like y nos vemos en el próximo y último episodio en el canal de Pachi. ¡Chao! ¡Chao!